Dispositivos móviles y uso adictivo de redes sociales son factores que acentúan un nuevo problema de salud pública que afecta a gran parte de la sociedad, indicaron integrantes de la Asociación de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. Sí, sí, entra definitivamente. Es algo de lo más nuevo que hay en la cuestión de adicciones. Sí, sí lo hay. A las redes sociales, al mismo aparato, a esa dependencia. Pues le quita la vida real, el aquí y el ahora. Es una necesidad de pertenencia. ¿Y cómo afecta? Pues me desconecta del aquí y del ahora. Dejo pasar cosas que están pasando en este momento y ya no van a regresar. Para muchas, para evadirnos, para comunicarnos, para buscar la aceptación. ¿Y las mismas afectaciones que el alcohol, la drogadicción? A diferencia de que no es ingerido, sí. Es un acto emocional y que me desequilibra y aparte me crea esa necesidad. Afecta tu vida laboral, tu vida educativa, social, de pareja. Recomendaciones leales. Explicaron que cada vez son más las personas inmersas en este mundo artificial, bajo la necesidad de pertenencia o ser aceptados, destacando que a diferencia de otras adicciones que comúnmente se ingieren con sustancias, El uso excesivo de redes sociales es una característica de un desequilibrio emocional que puede desencadenar otras problemáticas. En fomentar las acciones sociales, las actividades extraescolares, la convivencia de persona a persona, de promoverle al joven otro tipo de actividades. Y principalmente el acceso a un teléfono, el costo que tiene un joven que no tiene la capacidad de pagarlo y ya lo trae, lo que cuesta mantener un artefacto. En las imágenes Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.